Vamos a hablar del tema, hoy estuve haciendo zapping radial a la mañana, me levanto, pongo la M530, Cítrica Radio, y después me pongo a pasear por otras radios. Y descubrieron ahora el término ajuste, y descubrieron ahora el término aumentos que pueden llegar a estar por encima de la inflación. Que no sería el caso de lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se va a aumentar lo que se llama el impuesto inmobiliario rural, en la ciudad de Buenos Aires el inmobiliario y el impuesto municipal, lo que se llama el ABL, van juntos, desglosados ahora, pero van juntos. En la provincia de Buenos Aires el inmobiliario rural lo cobra la provincia, el estado provincial, y después tenés la tasa municipal, digamos que la recolección de residuos, lo que se cobra sería el ABL, que lo cobra el municipio. Pero bueno, aumentaría, según un proyecto de ley que está impulsando Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, aumentaría el impuesto inmobiliario urbano y el inmobiliario rural. Y los medios están hablando de, bueno, un tarifazo, impuestazo y de más del 75%. Es impresionante que los mismos comunicadores, podemos analizar un poquitito esto un poco más profundamente con Rulo, con Rulo, pero los mismos comunicadores, los mismos, los mismos, los mismos, exactamente los mismos, que avalaban el impuesto de 5.000% que hubo durante, por caso, el gobierno de Mauricio Macri, en las tarifas eléctricas, para dar un caso bien paradigmático, porque fue ahí, fue, digamos, el impuestazo más profundo fue ahí, en las tarifas eléctricas. O el aumento de la vela en Capital Federal. O el aumento de la vela en Capital Federal, que se da de modo automático, por encima de la inflación, y han resuelto... Y mensual. Mensual ahora. Mensual ahora. Mensual ahora. No lo califican como un ajuste. No. Y hay un dispositivo. Era un dispositivo. Sí, sí. Lo comunican, pero mucho más asépticamente. De hecho, hay un montón de ahí, de memes, dando vuelta en las redes sociales, de cuál fue el tratamiento que tuvo el aumento en la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad más rica, además, ¿no? La ciudad más rica. La ciudad más rica, claramente. Ya de esto ya lo hemos hablado n cantidad de veces. Y otra cosa en la provincia de Buenos Aires. Y se aumentó del 75%. Cuando se desglosa un poquitito el 75%, por lo menos por lo que están comunicando los funcionarios de Axel Kicillot, se refieren a las 200 propiedades a las cuales le van a aumentar 75%. ¿Solo 200? 75% es el porcentaje de 200 propiedades. Que 200 propiedades que tienen... 200.000 hectáreas es una cosa así. 2.000 hectáreas. Ah, 2.000. 2.000 hectáreas. 200 propiedades que tienen 2.000 hectáreas o más. Más de 2.000 hectáreas. Esto es por lo menos lo que están comunicando los funcionarios. Sí, 75% sobre lo que cobraban. Claro, que hay que ver si es... No vamos a decir sin un chiste de por ahí exagero, pero no estoy muy lejos. Es decir, la actualización sobre un valor anterior muy bajo. Bien, pero la pregunta es, si alguien tiene 2.000 hectáreas, ¿debería pagar más o debería pagar menos? Digamos, en una situación de crisis también. Generalmente si tiene 2.000 hectáreas es porque se dedica a una actividad agropecuaria. Si se dedica a una actividad agropecuaria es un mercado que está relacionado con el mercado exterior. Y no sufrió las consecuencias de esta... De la ju... De la evaluación. De todo esto que pasó. Exactamente. Aparte de 2.000 hectáreas es la provincia de Buenos Aires. Claro. 2.000 hectáreas de la provincia de Buenos Aires depende de donde las tenga. También. Yo creo que una hectárea... Si tenés 2.000 hectáreas en pergamino, en pergamino no sé cuánto puede llegar. Una milla de oro. Puede llegar a estar 25.000, 30.000 dólares cada hectárea. Sí. Y sobre... O me quedo corto. Me quedo corto. Me quedo corto. Una hectárea. Y sobrevaluación fiscal. O sea, no es que tu papá... No sobrevaluación del mercado. ...tiene la cantidad y paga lo mismo el que tiene 2.000 hectáreas en... Qué sé yo. Ahí hay más de plata que la tiene en General Villegas. No, no. Sobrevaluación fiscal. Lo están presentando como el ajuste. Lo están presentando como el ajuste. Es un tema... Este tema es el que vamos a estar desarrollando con Rulo en detalle. En minutos, en detalle. Es el tema... Un poco el tema del día. A mí, más allá de la cuestión política, que en dos o tres semanas no vamos a olvidar, a mí lo que me resulta bastante interesante son los posicionamientos mediáticos que se están dando con respecto al tema este y en términos argumentativos. Los mismos medios de comunicación que tienen una enorme capacidad de instalación en los temas, en la opinión pública. Y los mismos comunicadores que avalaban el ajuste salvaje, ahora utilizan la palabra jubilado, utilizan la palabra ingreso, utilizan la palabra salario. En serio, hoy a la mañana, no voy a decir el nombre porque no quiero personalizar, no se trata de personalizar. Hay que discutir ideas, no personas. Pero era absolutamente lisérgico. Digo, yo agarré la radio y digo, estoy escuchando este programa, digamos. Estoy escuchando este comunicador. Este tipo estuvo cuatro años justificando de que la luz era barata. El gas. Que el gas era barato. El gas porque supuestamente lo tenemos que exportar parte... Lo tenemos que importar parte del gas, ¿no? ¿Sí? De la luz también, ¿no? Porque tenemos que traer el gas licuado también para las plantas termoeléctricas, ¿no? También, supuestamente. Y el agua, por ejemplo. Viste que también el agua, ¿cómo se justifica el aumento del agua? Por caso. En dólares. Claro, en dólares. Dolarizaron la tarifa de algo que, hasta donde yo sé, Rubio, vos que sos el especialista, no proveemos de agua, ¿no? Sí, sí. Nos autoabatecemos, ¿no? Hasta ahora sí. Y hasta donde yo sé, no exportamos agua, ¿no? No, tampoco. Sin embargo, las tarifas de agua se transformaron en algo... ¿Por el motor para sacarla? ¿Eh? Y el motor para sacarla. Claro, claro. Usa nafra. Gran peso sobre los sectores medios en las expensas. ¿En serio? Agarrá tus expensas y fíjate lo que gastás en agua. ¿En serio? Y fíjate. Aumento de tus expensas en los edificios, donde no hay medidor, a partir del agua. Por caso, bueno, todos los que justificaban el gas, la luz y demás, todos los que justificaban, entre otras cosas, que los aumentos estaban por debajo de la inflación, por debajo de la inflación, ahora hablan de salario, hablan de ajuste, absolutamente lisergioso. Estos mensajes para Alberto Fernández, para que entienda que todas las medidas que va a tomar, hay un dispositivo mediático que tal cual pronosticamos nosotros, en este humilde programa de radio, nosotros somos un vaso de arena en el desierto, no somos demasiado importantes, pero hemos dicho algunas cosas de un tiempo a esta parte. ¿Luna de miel? Nada, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Nada. ¿Ninguna luna de miel, no? Ninguna luna de miel, ¿no? Ninguna luna de miel. No duró nada la luna de miel. Creo que no duró nada. De hecho, ya salió Macri a hablar como si fuera que... ¿La luna de miel cuánto dura? ¿Diez días? ¿La literal? No, la literal se supone que dura... Un gobierno se supone que dura cien días. Cien días. Cien días. ¿Eh? Cien días. Cien días. Se supone, digamos, hay una medida que dura cien días.